Y así Rico, ahí Y quiero Hoy en esta nación quiero llorar 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 Si me ves que sacas congelir Es fatalidad Yo no soy feliz Si me ves reír Hoy en esta nación quiero llorar Es lo que hay dentro de mí Es fatalidad Y como dice, como dice, como dice Ahora, así, ahora Desesperado 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 A mi lado, nunca, 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 ya que no lo pedí Entre los ojos, ya que un día, me fue la de tu calor Moriría por ti, moriría de amor Ay, mi amor Ay, tristes de mí alma, ya estoy dentro de mí, en tus ojos hallando, con este amor, hay tristeza en mi alma, ya estoy dentro de mí, en mis ojos hallando, tú no tienes compasión, tú no sabes querer, tú no sabes amar, porque tienes tal fe, con el sol de piedra, bien salvador. La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo, y mi amor por ti, estás sufriendo, estás sufriendo, pues anoche te esperaba, dulce amada, en el sitio aquí, yo te esperaba, y tan solo con la lluvia me mojaba, ya no pude más, por ti lloraba, sigue lloviendo, y mi amor por ti, estás sufriendo, sigue lloviendo, lloviendo, ahora me encuentro solo. Y mi amor por ti, estás sufriendo, sigue lloviendo, lloviendo, ahora me encuentro solo. Vamos a ir a ir a ir, mucho cariño, la gente del estado, salud, salud, salud. Y yo no lloro, dime que sí, yo te subra.